Mira, estoy transmitiendo en vivo ¿En serio? ¿Dónde puedo ver? Ya te paso el link, ¿craste? No Bueno, ya calé como se juega esta huevada, me he vuelto bastante bueno hoy Sí Soy un stalker Ahora igual tu voz va a salir en la transmisión Paso el link, estoy con un termómetro en la boca, boludo A la tarde cuando jugamos Terminé de jugar, me tomé la fiebre, tenía 39 y medio Ah, sí Me fui a comprar antibiótico Y ahora estoy, no sé, yo estoy viendo Voy a, voy a, lo entro a 16 ¿Se puede hablar en el celular? Sí Ah, chévere, a ver Se ve clarito la transmisión, eso es lo bueno Ah, pero se escucha como hablamos con Ofero Ludo Sí Muy bien, no se está mirando a nadie Dark Souls 3, cambia de título, boludo Se me di cuenta Mira, mira mi nuevo casquito, venía a ver mi casquito y mis anteojos Espera, ten chance, voy a cambiar lo de la transmisión Quisiera ir, venía a ver Se ver si, va aquí Papara fa-la Papara fa-la Si América número uno América número uno América número uno Ah T veel, ребro Papara Ferraja he Misita eso, no hay HS ¡ ró vision, eso sí China number 1 China number 2 Shazza f*** F***er Nooo 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 Shazza f*** China number 2 Hostia Yeah Hostia Hostia China number 2 China number 2 China number 2 China number 2 Allooo Ven No hay un chulo, ¿no? Chino es de mierda Ocalita agarró Se ve ya Continua con la parte de los viajeros con unos pequeños autos Si, ahora tienes que hacerlas Si es el sectorista, serán en este sector Sí, ahí está Ahora sí Empezamos en 7 segundos Los chinos cabranes que no se callen Que carajos Vamos quinchuela No me sale, no me sale la transmisión Dale, da tapen En la pantalla ¿Qué? Tienes que tapen la pantalla No pasa nada, boludo No voy yo por acá afuera Dale, da tapen Dale, da tapen en la pantalla ¿Verdad? Ya tapen en la pantalla Me han puesto un puto arma No voy yo por acá afuera No voy yo por acá afuera Ah, sí En la pantalla Pero no veo, solamente escucho Me han puesto un par Estás hablando solo contra vos mismo No, no, pero no veo, no veo el video Solamente escucho No, debes dar tapen la pantalla y se te abre ¿Tienes balas de rifle? Sí, toma Yo tengo de pistola creo Aquí hay de pistola si quieres Por eso, toma Apurate, apurate que no nos comen Agarra Ahí te deje de pistola ahí donde estaba parado Ahí te dejé de pistola ahí donde estaba parado Y aquí en la banca de acá afuera Aquí en la banca también hay pistola Ya bueno señor Vamos que nos va a comer de la barra Vamos que nos va a comer de la barra Vamos a la casa de acá de lado Estamos fuera de la barrera ahora No importa Vamos haciendo por allá incorrecto Revisa rápido que hay aquí Aquí hay arma de pistola Aquí hay una escopeta corre Pero no voy a ver el video Eso qué rico Bueno no voy a ver esa transmisión porque me pongo nerviosa Ojalá no me deja verlo ya Estamos adentro de la... Si, 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 pero estamos muy viejos No, estamos bien Consigue más cosas Estoy buscando, estoy buscando Aquí hay pistola, vos tienes pistola No, eso ya es revisión Aquí hay pistola si quieres Me ponen... Baja, baja el volumen de la transmisión Que estás viendo Aquí hay armadura si quieres, ve ¿A dónde? Aquí en el capo del carro, policía Aquí hay una... Una Cris MKB Avancemos, avancemos Ah, la verdad tengo dos de las mismas, que mierda Avancemos por el camino Por ahí son los autos Que vaya pistola si quieres Solo tengo municiones de... Painkillers Painkillers Ya tengo ocho painkillers yo Armadura 300 Vamos a... ¿Qué le parece si vamos a la zona militar de allá arriba? Vamos Nos vamos mucho del carajo, a ver Eh... No, nos vamos mucho del carajo No, no, vamos para acá arriba mismo Vamos por el camino No se me ve, boludo, eh La transmisión, no sé qué onda Sube, sube Eh... Eh... Rifle Ay, la puta que te he parido Estoy bien comodísimo, eh Vamos Tripe, ¿no? No, 37 37 no es temperatura, ¿no? No Qué bueno, estoy curado Voy a sacar el termómetro de la boca Listo A ver... ¿Hay algo... ¿Hay algo interesante? No, no hay nada Peguémonos un poquito a las piedritas Vamos por arriba, vamos por arriba Sí, primera vez que estamos caminando tan abiertos aquí Sí, sí, vamos por arriba Necesito una mira, boludo La partida anterior me tocó una con... Una de snipers, así Se la puse la ametralladora Espectacular A ver... No hay... No viene nadie por atrás, cerca Por atrás, no No, no hay nadie Estamos bien cerrados en la barrera Pero estoy viendo allá al costado de ese pueblo No hay gente Vamos al pueblo ese de allá del frente Porque está muy lejos Siempre hay gente allá Está muy lejos Está muy lejos además Está muy lejos Y ya se cierra esta huevada Pero tenemos que ir para allá igual Tenemos que ir para el oeste igual Tenemos que ir para el oeste igual Sí Sí Ya quedan 46 Fue una masacre esta huevada Sí, no hemos visto a nadie aún Y aprendí también que siempre es bueno llevar un arma en automático y una en manual Yo tengo dos armas iguales, calas Por eso, pone una en automático y otra en manual Buena idea Si lo tienes cerca, le das con la automática Si lo tienes de ahí, le das con la manual Si lo tienes de ahí, le das con la manual Espérate, eh Por allá ya tiene que haber ahí Digamos No Sigamos el camino, el camino Pila, si no hay nadie en la montaña Si Sí, pero por el camino nos estamos yendo al sur Tenemos que ir para allá Ya, al oeste, al oeste dale entonces Hacia el pandano No, estoy viendo esa... Sí, estoy viendo esa carpita que está ahí al lado primero Está vacía No está la pinta de estar vacía Se han 38 Bueno, estamos bien adentro, estamos seguros A ver, deja ver en el pantano A ver, a la derecha no viene nadie ni por atrás En las casas del pantano debe estar gente Bueno, no hay nadie Deben estar cambiando Vamos, vamos para allá, parece Vamos para ahí, vamos para ahí ¿Qué tan en el medio estamos ya? Ah, estamos bien Igual tenemos que ir más al oeste No estamos yendo al... al suroeste No está buena eso A ver, acá Y vamos a pegar una buena En ese pueblo me eché una tiroteada En las partidas anteriores Me cagaron a tiro de todos lados De la montaña Va, vamos rápido Uh, balas Nadie ha estado aquí Trampa de pinchos Parece que no Aprovecha Agarré un buen rifle Otra vez me cabe igual a la que tengo este rato Sí, pero agarré un attachment interesante Yo también tengo un scope Un balas Tengo un scope y... Nada más Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Por allá, por la puerta de izquierda A ver, entonces quédate aquí A ver... Ya sabes, automático Pero camina suave para que no te escuchen Estoy suave, pero ven Ven... Ven afuerita, por el lado de la derecha ¿Por dónde estás vos? Sí, por ahí venía el man Verás que la barrera la tenemos cerca, eh? Sí Nos tenemos que mover Vámonos, vámonos, vámonos Para ... Para el oeste, ¿no? carajos aló si bueno es Nacho aló si Lía Misticata, kilómetro 4 es Ostería Caballo Campana en la dirección corre Fer 70 si de Ostería Caballo Campana no chucha madre corre Fer tanto tiro, de donde viene? de donde viene tanto tiro? de arriba, de la montaña aaaay me corre, me corre, me corre la puta cosa, nada si llego fresco si, sigamos, sigamos, sigamos voy a atender esa eh no pero ojo que esta en la traza de izquierda quedate justo aca quedate justo aca, quedate justo aca a donde vas? no corras como loco quedate aca aqui estoy Pancho por eso, quedate en la dirección atrás tuyo, atrás tuyo usted va a comer la barrera vamos Fer pero que queres que le hagas? te la poniamos en la cabeza? o no? jejeje eh, veinteavo hay otro que me esta disparando no se donde si, hay uno que estaba cerca tuyo voy a correr como loco va 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 todavía les falta agregar el otro modo ¿como terminaste? 20 yo ya estoy 18 si pierdo ahora putas que los tengo de adelante y de atrás a ver si puedo liquidar a ese que va adelante listo, uno menos le mataste vos? si si y cuando los agarras por la espalda es facil ah claro a la traicionera a la mexicana pero esperate que ahora me vienen por atras a mi ese es el tema entonces me tengo que encontrar una piedrita uy que linda piedrita que me encontre acá me quedo a cortar hasta la barrera eh no, no, esta justo atrás por eso, estoy justo en el limite ahí viene, los escucha me viene siguiendo el hijo puto mmm, donde esta? uy, 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 lo tengo encima lo tengo encima por donde paso el cabrón bueno, me puedo comprar un par de zapatos nuevos bueno, me puedo comprar un par de zapatos nuevos mis zapatos si, tengo suficientes monedas para comprar mis zapatos ay ay, 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 ay que bacan de donde me tiró tía? cuantos te quedan ya? me quedan 11 pero ya no, no, me van a matar que no se donde esta el cabrón no lo veo, no lo veo, no lo veo como digo cuando no los veo puta madre ay, hijo de puta no lo vi este mataron? si eh, eh, 11 euros bien entonces el ahora que compramos? cuantos hay que tener? para algo? que cosa? donde se compra? donde se compra? eh, pones customize y hay selecciones simón pero son carísimas las cosas hay zapatos que encuentras en 500 hay algunas cosas que valen 1700 o algo así son baratas o sea a ver es caro más bien hay full cosas carísimas si, por ejemplo el un baile me voy a comprar un movimiento el Miyagi uuuh que lindo esto quiero unos pantalones bueno dale para el juego me voy a poner un blue jean un blue jean y no me puedo comprar algún quiero una máscara a mi me dieron un gollo de aviador y eso con la máscara me queda bien a ver te invito eh, si listo ya me disfracé de pelotudo ay, perdón dale no tengo una máscara estilo Deadpool bueno, como va esa transmisión? no se por igual a ver si lo puedo ver no, 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 no no me no me cede en el celular no se que no en que celu tienes vos del android no? si no funciona deja de ser igual como no esta nadie mirando perfecto si no se porque en celulares no no funciona bueno ya me esta agarrando la gripe no ay bueno, en internet ya no se cae mi internet ya no se cae igual no vinieron los de etapa en serio no es que van a venir el sábado venia a ver mi nueva máscara y mis nuevos pantalones no se porque no sale en celulares la... China is number one, eh? y es raro carlas porque sale el... sale el ratón pero no sale la imagen que se te colgó? no cuanto te falta? porque va a falta un minuto no, ya esta, ya esta casi completo ya esta me iba a ver mi máscara mira mis pantalones azules soy como mero Simpson pantalones azules la pantalones no termina caer mira si, enfrente tuyo todavía no te compraste una mascara de gas? esa, esa me dieron me compre.... ahora puedo hacer esto tambien no me compré esto aquí verás esto es mucha tengo este te compraste con esa máscara a los pantalones a mí me dieron estos pantalones atrás, es bien gay, ve atrás como es no, si es el tuyo pero el mío no es así, el mío es normal, es de hombre mira, estos cascos debemos comprarnos de quinchuela y conseguirse vos esta máscara también creo que me gusta ahora, me gusta tu casco de aviador si si ah no, no es de aviador, es de tanque de guerra hoy si no te falta la máscara no más me gusta mi máscara de este ah si viste en el mapa, por el mapa ¿te diste cuenta? si, estamos con una isla al lado si por eso en el mapa, en la isla y tal, no me había percatado ay, me caí en la puta fe me caí, oye no puedo salir chalecane de 600 tengo chalecane de 600 uh, tengo un arma dorada no hay problema eso tengo un arma roja o sea, la arma aquí hay chaleco si quieres acá afuera eh, ya, ya voy a ver a ver, necesito, aquí también hay chalecos perdón pero tenés balas de rifle necesito balas de rifle acá acabo de encontrar unas cosas muy buenas del arma tengo un scope de media distancia esto no es rifle huevón tengo, tengo una tengo un arma de un de sniper a ver si psicopatero yo tengo una escopeta pedorra eh, vamos que estamos afuera del circulo oye, tengo una armita de sniper esto nos va a colar full para ganar desde lejos tengo un telescope de media distancia pero lo que no tengo son muchas balas necesito otra pistola y puntería tampoco vamos enfrente fuiste vos? si, hay un man acá atrás hijo de puta, casi me revienta ¿por qué no le doy huevón? ¿qué es pues? sos malo boludo me quedan tres balas no me preguntes por qué no tengo más ven, ven, ven uy, enfrente tenemos otro hay dos más al piso ah, verga me mata, me mata, me mata, me mata pancho, me mata pero... no te vi pues ni donde estabas me mataron y moviéndome ya se cierra la barrera qué desastre, voy a jugar uno solo el 81 la peor partida que tenía en mi puta vida no voy a seguir comprando cosas para la depresión no les dispares si no les vas a dar boludo no es mi culpa pues no se hayas amar si es culpa confianza boludo si ya se empezas a tirar y no les das si ya se empezas a tirar y no les das si ya se empezas a tirar y no les das es que si le estaba dando si le estaba dando no, estaba nuevo el tipo te quiero ver ¿Cómo vas? Intentando no morir Ah, le mate Muy bien, este man tenía muchas cosas Bueno, ya mate a uno, vamos bien Diez y media máximo me voy para el carajo Muy bien Verga, me voy a quedar afuera de la... Esta mierda Mierda, 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 mierda Te moriste Me estoy quedando afuera de la barrera Me coge la barrera hija de puta Me salvo, me salvo Qué cabrón Me salve Con las justas Vuelvo Si Y lo peor es que este rato estoy con una muy buena arma Mori ya ahorita sería bien cocudo Quedan 45 Hay un arma que se llama Corpse Grinder Ah, si En uno de esos crates que caen del cielo estaba una vez Cogí una y me mataron enseguida El... 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 Raya cuerpo Bueno Si Debe ser buena esa mierda Y... Tiene que ser Cuentos quedan? Ah... Cuarenta y dos Me gusta largo todavía Mori muy pronto Y si Bueno Solo se que estoy dentro de la barrera Entonces es bueno Cele Yo No pa 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 yo no se como hacen esos cabrones, pase el nivel 53 calas no salio hace tanto el juego esa tiene que jugar todo el dia todo el puto dia jugando Te conté que hoy de mañana quedé segundo. No, ¿en serio? Ajá. Puta, que bien. El sol. Todo de puta. Me acabe una chuna gigante, güey. Que es segundo y le mató la barrera. A ver, van a ser en 34. Por ahí están, por ahí están. No, tú te espera. Probeirías en el centro del canal. ¿Pero haber sido m飞되는? ¿Ababy ru flav, perro? ¡A fattyommen, no! Plus, por 4 hora de puke. Demonia vendía a turo Me aguanta a turo. ¡Gracias! Sue挑. ¡Gracias! 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 ¡Jaja! ¡Mate a los dos, cabrón! ¡Jaja! ¡Uy, hijo de otro! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 Qué putas Morí Estaba con dos barreras y mi mamá me pasó por las barreras Creo que estaba muy pegado a la una y salió un trozo del cuerpo Estás jugando, quinchuela Eh, nivel 6 Muy bien Muy bien